Primera de Samuel capítulo 1 Versículo 24 Leemos en el nombre de Jesús Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo Con tres becerros, un hefa de harina y una vasija de vino Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo Y el niño era pequeño Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti Orando a Jehová Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva Y adoró allí a Jehová Honramos al Señor por su palabra en esta mañana Quisiera predicar un tema un poco extraño en este día Y es Lo parí en el altar Lo parí en el altar Cuando hablamos de altar En la mente de un judío No le llega esta estructura Que nosotros conocemos como altar Cuando hablamos de altar Cuando hablamos de altar En la mentalidad de un judío Le llega sacrificio Porque altar quiere decir lugar de sacrificio Entonces Entonces Si se va a restaurar El altar De Dios Quiere decir Que debemos Volver A A los sacrificios A sacrificarnos Para Dios Y Por Dios Ahora en estos días Estuve analizando algo Con el tema de De la pelota Aquí en la ciudad No pretendo con esto Tocar ni afectar las emociones deportivas de nadie Pero He visto gente Que en el mes Posiblemente Se congregan dos veces Porque no tienen tiempo Pero van a todos los juegos He visto gente que conozco Que no diezman Porque tienen mucho problema Y lo que consiguen no les da Pero antes de comenzar La serie final Compraron todos los boletos Para todos los juegos Eso me dio mucho que pensar Cuando uno no tiene tiempo Para Dios Y para otras cosas Tiene tiempo Cuando uno puede sacrificar Cosas Recursos Y tiempo Para lo que a uno le gusta Y para Dios Es Si sobra Eso da sospecha Da sospecha De verdad que sí Que si yo no vine a la iglesia No pregunté ¿Quién predicó? ¿Cómo estuvo el mensaje? Pero si ¿Quién ganó? Eso da sospecha Eso da sospecha Eso me llegó así Y lo quise compartir así El pasaje que acabamos de ver En su contexto Tiene que ver con el nacimiento De uno De unos de los hombres Más emblemáticos En la historia De Israel Él es el hombre Que está entre la transición De los jueces A los reyes Y es en el que comienza Oficialmente A operar El ministerio profético En Israel Porque él es el primero En fundar Una escuela Profética La Biblia dice Que Abraham Era profeta La Biblia dice Que Moisés Era profeta Pero también La Biblia Después de ellos No revela Otros profetas así Pero Después de Samuel El ministerio profético Jamás cesó Porque él estableció Una escuela De profetas Y este hombre Tuvo La bendición O el privilegio De ungir A los dos Primeros Reyes De Israel Por lo tanto Este hombre Jugó Un papel Exageradamente Importante Para La nación De Israel Pero me impresiona En el ambiente Y la atmósfera En donde Este hombre Nace La palabra dice Que su madre Se llamaba Ana Su papá Se llamaba Elcana La Biblia dice Que su madre Era estéril Y es un punto Importante Cuando Yo menciono A Samuel Cuando Visualizo Por un momento La figura La historia De Samuel Un hombre Que Al momento De pasar La antorcha Él reúne A toda una nación Y él dice A quien yo Le haya fallado Entre ustedes Que levante la mano Que lo diga Públicamente Nadie pudo decir Samuel me tomó Prestado Y no me pagó Nadie me pudo decir Samuel me cogió Un perfume Fiao de Avon Y no me pagó Nadie pudo decir Samuel cogió Fiao en mi colmado Y se cambiaba De calle Nadie lo pudo decir Por lo tanto Este hombre Operaba En una dimensión No solo Espiritual Sino Moral De alto Nivel Pero cuando Veo por otro lado Su madre Estéril Veo a Dios Sacando Lo mejor De una matriz De desesperanza Una matriz Donde no había Posibilidad Y me hace pensar Eso Que lo mejor De Dios Él es experto Sacándolo De las peores Situaciones Y de las peores Circunstancias O de las peores Experiencias Por eso Cuando usted analiza A todos los hombres Que Dios levantó Que marcaron Su generación Y otras generaciones Nos damos cuenta Que Dios Los tomó De lugares Muy difíciles Así es Dios Así es Dios Y me parece Que eso está Conectado Con que Dios No comparte Su gloria Con nadie Por eso A Dios Le gusta Meterse En ambientes Desfavorables Es para que Cuando algo Suceda Para que se Esté claro Que la gloria Es de Él Para que se Esté claro Que fue Él Quien lo hizo Para que se Esté claro Que fue su mano Para que se Esté claro Que fue su poder Su gloria Él con nadie La comparte Ni con predicador Ni con pastor Ni con apóstol Ni con maestro Ni con evangelista Ni con diácono Su gloria Él no la comparte Con nadie Él no la comparte Con nadie Por eso Él es experto Haciendo cosas Cuando nosotros Humanamente Nada Podemos hacer Y a Él Le gusta Que los demás Se den cuenta Que humanamente Nada podemos hacer Para tener testigo De que fue Él Por eso es que Hay cosas que Parecen Como que si Dios estuviera Exponiéndote A una Vergüenza Pública Y no es así Es que Dios Está creando Nubes de testigos Para que cuando Él lo haga No se tenga duda De que hubo Un cambio La palabra del Señor Nos sigue enseñando En conectón A esa historia Que El cana también Tenía Otra mujer Que se llamaba Penina La Biblia dice Que Penina Irritaba A Ana La Biblia dice Que Penina La entristecía La Biblia La Biblia La Biblia dice Que Penina La afligía Penina La hacía Llorar Penina La hacía Sentir Nadie Supóngase Que si Ana Fuera Si Penina Fuera Dominicana Lo que pudo Haberle dicho A Ana Me imagino Que el decirle Mula No se quedaba Atrás Pero un día Un día Ana dijo Yo voy a ir A la presencia De Dios Yo voy A la presencia De Dios Lo que Penina Hacía Provocó A que Ana Llegara Al lugar Correcto Los insultos De Penina El menosprecio De Penina Empujó Obligó A que Ana Fuera A la presencia De Dios Porque hay cosas Que te van a hacer Es Dios Empujándote Al lugar Donde el milagro Se va a soltar Ok Permítame Continuar La Biblia Dice que Ana Fue a la presencia De Dios Y allí Ana Oró Largamente El sacerdote Pensaba Que ella Estaba Ebria Y le dice Mujer Dijiere Tu vino Ella le dice No señor Mío No he tomado Vino Es que mi corazón Está Triste Es que tengo Una amargura Profunda Y por eso He estado Todas estas Horas Delante de Jehová Y la palabra Y la palabra Del Señor Enseña Que Lee La bendijo Y le dijo Que se haga Como tú Has Dicho Ella queda embarazada Da a luz El muchacho Y luego viene Y lo dedica Ok Ahora vamos a entrar En materia Y ver Algunos principios Que el Señor Nos quiere Enseñar En esta mañana En este Santo Lugar Lo primero Es que Ana En medio De lo que le estaba Sucediendo Ella no Permitió Que lo que ella Estaba Escuchando La derribaran Penina Me está Haciendo La vida Imposible Pero yo No voy a Permitir Que lo que Penina Está diciendo Me deprima Porque yo Conozco Un lugar Donde Dios Hace milagros Yo conozco Un lugar Donde las cosas Imposibles Se tornan Posibles Y Ana Dice Yo voy A la presencia De Dios Yo voy Al lugar Yo voy Al altar De Jehová Y yo sé Que lo que El cana No me puede dar El altar Me lo puede dar Lo que mi esfuerzo No me ha podido dar El altar Me lo puede dar Y le vine A decir A alguien hoy Lo que tu capacidad No te ha podido dar El altar Te lo puede dar Lo que tu Fuerza No te ha podido dar El altar Te lo puede dar Lo que tu licenciatura No te ha podido dar El altar Te lo puede dar Lo que tus contactos No te han podido dar El altar Te lo puede dar Lo que el médico No te puede dar El altar Te lo puede dar Lo que tus amigos No te pueden dar El altar Te lo puede dar Aleluya Santo Dios Escúchame bien esto Todavía yo no he visto el primero De aquella gente que aman el estar en el altar Quedar en vergüenza Esto lo voy a repetir Que el diablo y el infierno lo escuche Todavía no he visto el primero Que sea amante del altar Que sea amante de la oración Que quede en vergüenza Dios hace milagros en el altar Y cuando les hablo del altar No me refiero a ese lugar Porque hay gente que viene a la iglesia Y en este altar viene en Seinca Y hace un hallante Pero en la casa no oran El altar es aquel lugar Donde tú y Dios se encuentran El altar es aquel lugar Donde solo caben tú y Dios El altar es aquel lugar Donde tú tienes la llave para abrir el cielo El altar es aquel lugar Donde tú provocas Que lo sobrenatural venga Es aquel lugar Donde tú provocas Que el Dios del cielo Haga posible Las cosas Las cosas que en la tierra Son imposibles Ese es el altar Donde tú y Dios se encuentran Es aquel lugar De intimidad Yo no he visto a nadie De intimidad Quedar en vergüenza Todavía Yo no he visto a nadie Llorón en el altar Que quede en vergüenza Todavía Oh porque me di cuenta Que en este camino Se va de llorar Pero es en el altar Hay gente que llora En sus almohadas Eso se llama Depresión Pero llorar en el altar Quiero decir Señor Dependo de ti Llorar en el altar Quiero decir Señor Yo no puedo Pero sé que tú puedes Llorar en el altar Quiero decir Señor Mi fuerza Se agotaron Pero las tuyas No se agotan Llorar en el altar Quiero decir Señor No tengo la posibilidad Pero tú siempre Tienes posibilidades Santo es mi padre Siento decir eso En mi espíritu Hay personas Que se están dejando Desenfocar Por Penina Hay personas Que le están haciendo Demasiado caso A Penina A Penina No se le hace caso Penina Lo que hace Lo hace Porque quiere Ocupar tu lugar Penina Era concubina Y Ana Era esposa No te enfoques En Penina Desconéctate De Penina Porque Penina Quiere desenfocarte Del propósito Y crean que hay Y crean que hay Peninos También Que lo que quieren Es desenfocar Al otro Del propósito Usted tiene que saberlo Que hay gente Fracasada Pero quieren hacerte A ti fracasar También Hay gente que están Viviendo una vida Sin sentido Y sin propósito Y quieren que tú Entres también A vivir una vida Sin sentido Y sin propósito No le hagas caso A Penina La gente De propósito Y de identidad No le hacen caso A las Peninas Ni a los Peninos Cuando Penina Diga algo Dile Penina No tengo tiempo Para ti Porque yo voy Al altar Porque yo voy A la presencia De Dios Penina Yo dudo De que muere Estéril Oh my God El principio Que aprendo aquí Es que No permitas Que la presión De otros Te hagan tomar Decisiones incorrectas Y me he dado cuenta Que no solamente Los niños Tienen presión De grupos Hay muchos Viejos Que tienen Presión De grupos Hay muchas Mujeres Que tienen Presión De grupos Porque quieren Vivir en el mismo Residencial Que vive su amiga Pero ella Ignora Que el marido De su amiga Gana 80 al mes Y el marido De ella Gana 25 Que los grupos No te presionen Y te saquen Del propósito Tenga Tenga identidad En Dios Si uno No cultiva Escúcheme bien En este tiempo Que estamos viviendo Si usted No cultiva Una identidad Correcta En Dios El diablo Lo va a tener Como él quiere Usted va a vivir Con la cabeza Cargada Todo el tiempo Haciendo lío Y presionado Por eso Su bendición O su paz Su felicidad No está en la cosa Usted tiene que saber Que usted es Antes de tener Por la posición Que usted Ocupa En Cristo Jesús Ana dice Me voy al altar Me voy al altar Y allí Ana Oró Allí Ana Dedicó tiempo Allí Ana Derramó Su corazón Allí Ana Entrejó Todo Y dijo Señor Si tú Me das Un hijo También Será Para ti En otras Palabras Lo que yo Estoy pidiendo No es solo Para mi Deleite Es para Honrarte Señor Señor Lo que yo estoy Pidiendo No es para que me Rindan homenaje Es para glorificarte Señor Lo que yo estoy Pidiendo No es para que me Vean como la persona Más importante Es para darte gloria Y para que la gente sepa Que tú bendices Y para que la gente sepa Que tú levantas Y para que la gente sepa Que tú eres El que levanta Al pobre del muladar Y lo hace sentar Con príncipes Para que la gente sepa Que tú eres Que trae A la existencia humana Lo que todavía no está Señor Lo que yo te pido No es para mi gloria Es para tu gloria Y cuando uno le pide Así a Dios Está provocando A que el cielo Se abra Y me pareciera Aplicar esto Como principio Para recibir algo Es saber Para que Quieres Lo que estás pidiendo Y cuanta disposición Tienes tú De entregárselo A Dios Cuando llegue Porque hay cosas Que muchos de nosotros Le pedimos a Dios Para Señor Dame esto Para Dame un vehículo Para Dame posición En esa empresa Para Señor Dame bendición Para Pero cuando eso Llega Borramos El para Señalale un destino A lo que tú Le estás pidiendo A Dios Y cuando eso Llegue Cúmplelo Y usted Verá que siempre Tendrás Los cielos Abiertos Ella dijo Si tú me das Un hijo Yo Lo voy A dedicar A ti Tú me lo das Y yo te lo devuelvo Yo seré Su mamá Pero tú serás Su Dios Y él Y él Y él estará Consagrado Para ti Quiere decir Que estará Disponible Para ti Dios Quiere que lo que Él nos da Esté Disponible Para él La vida Que él te ha dado Tiene que estar Disponible Para él Hermanos Crean Que como Pastor Y como Cristiano Me preocupa Cuando la Gente No tiene Tiempo Para Congregarse Pero usted Sabe Lo que Dios Darle a uno 24 horas Al día Si ya te Días En la semana Y que uno Esté Tan Ocupado Y que uno No tenga Tiempo Ni para Congregarse Ni para Estudiar La Biblia Ahora Piense Usted Una Mujer Que Parió Un muchacho Posiblemente El papá No estuvo Presente Esa Mujer Hizo De Todo Para Levantar Ese Muchacho El muchacho Creció Esa Mujer Siguió Trabajando Para que Ese Muchacho Pues Terminara Su carrera Universitaria Lo logró El muchacho Entra En una Empresa Como un Simple Empleado Y termina Como La máxima Autoridad De esa Empresa Esa Anciana Se Enferma Y que Ese Muchacho Dure Una Semana Y no Vaya A la Casa De esa Vieja La Vieja Que no Se Puede Valer Sola Que le Tienen Que Hacer Todo Que Ese Muchacho No Tenga Tiempo Para Ir A ver Esa Vieja Como Usted Ve Eso Como Usted Lo Ve Así Mismo Dios Lo Ve Así Mismo Dios Lo Ve Te Te La Vida Que nadie Lo Puede Dar El Don De La Vida Te Doy La Salud La Inteligencia La Sabiduría Y La Capacidad De Resolver Te Di Gracia En El Lugar En Donde Laboras Y Ahora Tienes Tiempo Para Todo Revisar Tu Whatsapp Y Tu Facebook Aunque Sea Tarde De La Noche Pero Para Mí No Hay Tiempo Eso Sin Tener La Intención De Afectar Las Emociones Religiosas De Nadie Eso Podría Ser Cualquier Cosa Menos Cristianismo Porque Cristianismo Es Comunión Cristianismo Es Relación Con Cristo Cristianismo Es Conocer A Cristo Les Digo Esto De Corazón En Cualquier Cosa Que Usted Se Encuentre Y Usted Siente Que Eso Le Está Robando La Pasión Por Dios Le Está Robando Y Quitando El Deseo De Orar Y De Acercarse A Dios Suelte Eso Que No Es Dios Suelte Eso Que No Es Dios Si En El Noviazgo Ninguno De Los Dos Se Congregan Cuando Se Casen Se Van A Descargar Los Dos Suelta Eso Todo Todo Que Amenace Contra Tu Fe Suelta Lo No Importa Su Nombre Su Dimensión Si Amenaza Tu Fe Si Tú Sientes Como Que Te Estás Apartando Paulatinamente Suelta Lo Aleluya Es Es Tiempo Que La Iglesia Se Agarre Fuerte De Cristo Como Nunca Antes Aférrate A Dios Como Nunca Antes Lo Voy A Repetir Aférrate A Cristo Como Nunca Antes Porque Hay Recompensa Para Los Que Honran Y Le Son Fieles A Dios Hay Recompensa Aunque Pareciera Que No Pero Hay Recompensa Hay Recompensa Aunque Se Vea Todo Igual Hay Recompensa Para Los Fieles Hay Recompensa Para Los Que Se Sacrifican Por El Reino Para Los Que Sacrifican Su Vida Su Tiempo Su Financia Por El Reino Hay Recompensa Hay Recompensa Aleluya Aunque Pareciera Que No Hay Recompensa Dígale Al que Está A su Lado Aunque Pareciera Que No Dios Te Va Recompensar Dile No Cambies No Cambies No Cambies Dile No Cambies No Cambies No Cambies Mantente Firme Mantente Honrándole Mantente Buscándole Mantente Sacrificándote Para Él Mantente Rendido Mantente Entregado Porque Habrá Diferencia No Cambies Oh Gloria Dios Llega El momento En que El muchacho Nace Ya cuando Le quitan El seno Ana Lo lleva A donde Ella prometió Llevarlo Cuando Ana Llega Me Sorprende Una Palabra Que Ella le Dice Al Sacerdote Cuando Lo Va Entregar En el Versículo 25 Dice Y tomando El becerro Trajeron El Niño A El Y Ella Dijo Oh Señor Mío Vive Tu Alma Vive Tu Alma Y Esto Para Entenderlo Tendría Que Dramatizarlo Por Esa Expresión De Ana Esa Expresión Tal Usted Lo Vea Así Sencillo Pero Significa Mucho En El Pensamiento De Un Hebreo Pare Pareciera Que Cuando Ana Llegó Y Le Dijo Mire Sacerdote Este Muchacho Yo Se Lo Pedí A Dios Aquí Mismo Y Jehová Me Lo Dio Y Ahora Yo Se Lo Vengo Entregar Y Elí Le Dice Pareciera Que Elí Le Dijera Mujer Cuando Fue Que Tú Estuviste Aquí O sea No Recuerdo El Momento En Que Tú Estuviste Aquí Por Eso Le Dice Vive Tu Alma Eso Es Un Juramento Eso Es Un Juramento Cuando Usted Encuentra Eso En La Biblia Vive Jehová Vive Tu Alma Es Un Juramento Que La Persona Hace Le Está Diciendo Tú No Me Estás Reconociendo Te Lo Juro Que Yo Soy Aquella Mujer Que Vino Aquí Atribulada Que Vino Aquí Angustiada Que Vino Aquí Afligida Pero Ya Jehová Cambió Mi Aflicción Por Eso Es Que Tengo Un Nuevo Rostro Por Eso Es Que No Me Reconoce Pero Yo Soy Aquella Mujer Lo Que Pasa Es Que En El Altar Dios Le Cambia La Vida Y El Destino A La Gente Yo Soy Aquella Mujer Aleluya Cuál Cuales Son Los Beneficios De Recibir Algo En El Altar Número Uno Cuando Tú Recibes Algo En El Altar Tú Tienes Autoridad Sobre Eso Ok Permítame Repetir Cuando Usted Recibe Algo Como Producto De Su Relación Intimidad Con Dios Cuando Usted Recibe Algo En Oración Usted Tiene Autoridad Sobre Eso Número Dos Lo Que Usted Recibe En El Altar El Diablo No Tiene Licencia Para Tocarlo Por eso Si Dios Te Intentó Tocarlo O Si Lo Tocó Vuelve Al Altar No Sé Si Les He Testificado Eso Una Vez Salía Del Colegio De Donde Yo Trabajaba Antes Y Me Pasaron Dos En Un Motor Y Me Arrebataron Un Celular Que Yo Tenía Se Fueron Antes De Frente A La Iglesia Lo Primero Que Hice Fue Que Fui Al Altar Y Dije Señor Este Celular Me Lo Viste Tú Ese Celular Yo No Tenía Dinero Para Comprarlo Yo Lo Parí En Este Altar Y Si Yo Lo Parí En Este Altar El Diablo No Tiene Licencia Ni Autoridad De Tocarlo Así Es Que Señor Yo Quiero Mi Mismo Celular En Caso De Tú Darme Otro Celular Tiene Que Ser Un Celular Extra Mega Super Dupler Hiper Jumbo Multimax Modern Más Moderno Que Ese Que Yo Tenía Yo No Admito Que Tu Voluntad Ok Bien Tu Voluntad Para Tratar Con Ellos Ya Tú Trataste Con Ellos Pero Yo Quiero Mi Celular Y Todos Los Días Decía Señor Yo Quiero Mi Celular Y Dije Señor Tú Sabes Que Yo Engaño A La Gente El Que Me Da Algo Fue Porque Tú Lo Tocaste No Porque Tierra Tierra Porque Lo Que Tú Consigues Con Tierra El Diablo Tiene Licencia Para Quitártelo Cuando Él Quiere Por Eso En El Reino El Tierra No Es Bueno Ay Dios Mío Ay Dios Mío Pasó Un Día Pasaron Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Yo Seguía Diciendo Yo Quiero Mi Celular Y Decía Dios Me Va A Dar Mi Celular Y Algunos Decían Vaya Si Diecisiete Días Después Me Llamaron Llego Del Colegio Y Me Dicen Te Llamaron Y Te Dejaron Ese Número Cuando Llamo Usted Alberto Toyose Si Le Estamos Llamando De Plaza Lama De Herrera Aquí Está Su Celular Venga A Buscarlo Me Cambié Fui A Plaza Lama Herrera En El Nueve Y Allí Busqué Mi Mismo Celular Como Mismo Estaba Mi Celular A Su Nombre Gloria Lo Que Usted Sabe Que Dios Le Dio No Permita Que El Diablo Se Lo Quite Así Lo Voy A Repetir Si Usted Sabe Que Dios Le Dio Algo No Permita Que El Diablo Se Lo Quite Así Dile Diablo Lo Que Dios Me Da A Mi No Me Lo Quitas Dios Me Lo Dio Y Voy A Aleluya Yo sé Lo que Les estoy Diciendo Otro Testimonio Más Una Vez Me Levanté El Vehículo Amaneció Fuera Ese Día Y Cuando Veo El Bonete Un Poco Abierto Digo Hay Problema Y Aún Sospecha Cuando Levanto No Hay Batería Y Asimismo Dije De Satanás Que El Señor Te Reprenda Como Te Atreves A Tocar Lo Mío Y Dije En el Nombre De Jesús Yo Quiero Mi Batería Mi Batería Me La Devuelve Y Dije Quien Se Lo Robó Se Va Arrepentir De Haberle Robado Algo A Un Profeta Porque La Gente Respeta La Cosa De Los Brujos Un Brujo Pone Algo En Un Lugar Si La Sabe Que Es Brujo La Gente Los Tígeres Se Desvían Y Eso No Le Tocan Pero La Cosa De Los Cristianos Se Meten En La Iglesia Y Roban Hay Yo Yo Dije No Lo Mío No El Que Se Robó Lo Que Dios Me Da El Que Se Dejó Usar Del Diablo También Va A Pagar La Consecuencia Porque Si Usted Como Impío Respeta Las Cosas Del Diablo Deberás O Deberías Respetar Las Cosas Del Creador Del Cielo La Tierra El Mar Creador De Los Abismos Y De Todos Los Universos Una Vez Dije La Iglesia Vi Una Mirada Media Sospechosa Y Dije El Que Se Mete Aquí A Robar En Esta Iglesia No Va A Robar Más El Silencio Porque El Ángel De Jehová Lo Va A Perseguir Todos Los Días Yo Iba Al Monte A Consuelo Tomé Un Compañero Y Todos Los Días Iba Al Monte Si Señor Yo Quiero Mi Batería Esa Batería Tiene Que Aparecer Tiene Que Aparecer Tiene Que Aparecer Donde Este Cancelo Su Venta Y Su Negociación Porque Usted Tiene Que Hacer Eso También Cancelo La Venta Y La Negociación Paraliza La Venta Que Nadie Lo Compre A A A 15 Días Alguien Me Mandó A Llamar Él Escuchó Que A mí Se Me Había Perdido Una Batería Él Digo ¿Quién Es Yose El Moreno O El Profeta Ok Ese varón No se Mete Con Nadie Dile Que Venga Para Ver Si De Las Baterías Que Yo Tengo Si La De Él Está Ahí ¿Cuánto Voy? Él Me Lleva Una Cazucha Vieja Que Tenía Ya Usted Sabe De Que Se Trataba Y Me Sacó Como Nueve Baterías Y Entre Esas Nueve Baterías Estaba Ahí Mi Batería La Gloria Sea Para Dios Lo Que Estoy Tratando De Decirle A Alguien Señores Dios Es Real Usted Tiene Que Saber Usted Tiene Que Saber Que Lo Que Dios Te Da El Infierno No Tiene Licencia Para Tocarlo Lo Que El Cielo Llevó A Tu Casa El Infierno No Lo Puede Tocar Y Si Por Si Acaso Lo Tocó Reclámalo Reclámalo Aleluya Lo Que Usted Sabe Que Dios Le Profetizó Usted No Puede Permitir Que El Diablo Lo Mueva De Ahí Usted Está En Un Empleo Donde Usted Sabe Que Antes De Llegar Dios Te Habló De Eso Quiero Decir Que Fue Dios Quien Te Llevó Ahí Entonces No Permita Que El Diablo Te Saque Dile Diablo A Mi Me Saca Dios De Aquí Los Habladores Que Tú Tienes Aquí Los Busca Cámara Los Chismosos Que Tú Tienes Aquí A Mi No Me Van A Sacar La Gracia De Dios Está Sobre Alguien Debe Alabar A Dios Aquí Santo Santo Lo Que Tú Pades En El Altar El Diablo Lo Respeta Santo Oh Gloria Dios Oh Gloria Dios Y Este Año 2019 Aquí Hay Mucha Gente Que Van A Parir Cosas Van A Parir Cosas Pero La Palabra Que Te Tengo Es Que Tú Crees Que Es El Cana Que Te Embarazar Es En El Altar Las Cosas Espirituales Se Paren El Altar Las Cosas De Propósito Se Paren El Altar Se Paren En El Altar Eso No Lo Da El Hombre Lo Da Dios En El Altar A Alguien Dios Se Está Llamando Al Altar Porque Dios Quiere Traer Nuevas Cosas Nueva Gloria Nuevas Bendiciones Nueva Autoridad Pero Es En El Altar Usted Sabe Por Que Las Puertas Por Que Iglesias Que Tengo Diez Y Quince Años Predicando Ahí Y Todavía Me Están Invitando Porque Fueron Puertas Que Yo Las Abrí En El Altar O Que El Señor Me Abrió En El Altar Me Las Abrió En El Altar Y Por Eso Nadie Las Ha Podido Cerrar Porque Las Puertas Que Se Abren En El Altar No Hay Hombre Que La Cierre Por Eso No Culpes Ni Al Pastor Ni Al Líder Que A mí No Me Da Mensaje Todo Lo Que Dios Ha Hecho Conmigo Lo He Aprendido A Pelear En El Altar Escúcheme Bien Esto Hay Iglesias Donde No Andan Invitando Predicadores Cuanto Me Invitan Otros Compañeros Me Preguntan Joseph Quien Te Coordinó Allí Cómo Llegaste A Esa Iglesia Sencillo El Altar El Altar No Conozco A Nadie Pero Conozco Al Dueño De La Iglesia El Altar Ahí Dios Abre Puerta Dios Extiende Los Ministerios En El Altar Dios Cierra La Boca Del Diablo En El Altar Dios Apaga Fuegos En El Altar Dios Cierra Boca De Leones En El Altar Dios Trae Provisión En El Altar Dios Quebranta Los Rebeldes En El Altar Dios Toca Los Corazones En El Altar Dios Levanta Al Caído En El Altar Dios Fortalece Al Débil En El Altar Dios Hace Milagros En El Altar Dios Abre Puertas En El Altar Dios Trae Abundancia En El Altar Dios Trae Expansión En El Altar Dios Trae Multiplicación Es En El Altar Es En El Altar Alguien Bendiga Dios Esta Tarde Le Vine A Decir A Alguien Que Su Bendición Este En El Altar Yo Puedo Ver Una Resistencia En El Área Migratoria Para Alguien Aquí El Señor Lobros Talema Kaya Mache El Señor Me Envió A Decirte En Este Día Que En Este Año Esa Puerta Se Abre Pero Te Quiero Un Poco Más De Tiempo En Mi Altar El Milagro Que Tú Necesitas Está En El Altar La Bendición Que Tú Buscas Está En El Altar El Milagro Que Tú Estás Esperando Está En El Altar Por Lo Tanto Si Has Tocado Puertas Has Buscado Soluciones En Tu Capacidad En Tu Carne Y No Te Ha Funcionado Yo Te Recomiendo El Altar El Altar No Me Ha Fallado Yo Estoy Seguro Que Al Pastor No Le Ha Fallado Si Hay Más De Treinta Años De Ministerio Es Porque El Altar Funciona Aquí Hay Gente Hay Gente Que Sabe Lo Que Yo Estoy Diciendo No Tienen Fama Nadie Los Conoce Pero El Infierno Los Conoce Porque Cuando Tú Pasas Tiempo En El Altar El Diablo Te Conoce Pero Tú Has Visto Resultados En El Altar 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 Dios Te Abre Los Ojos Aleluya Santo 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 En El Altar Dios Te Permite Ver Más Allá Detrás Del Saco Y La Colbata En El Altar Dios Te Permite Ver Más Allá Del Moño Dios Te Permite Ver Más Allá De Ahí En El Altar Se Activan Los Sensores Espirituales Es En El Altar A Mi Me Parece Que Dios Está Provocando A Alguien A Mi Me Parece Que Dios En Este Día Le Está Diciendo A Alguien Lo Que Yo Voy A Hacer Contigo Es En El Altar Yo No Lo He 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 Porque Tú Tienes Tiempo Para Mucha Cosa Pero No Tienes Tiempo Para Mi Altar No Tienes Tiempo Para Intimar Conmigo Crea Que La Cosa De Propósito No Se Paren En Ningún Otro Lugar Que No Sea En El Altar El Fracaso Más Grande Que Puedes Tener Como Profesional Es Creer Solo En Tu Profesión Es Creer Solo En Tu Profesión Y Sé Que Aquí Hay Muchos Profesionales Y Entienden Mi Lenguaje El Fracaso Que Usted Puede Tener Es Creer Más En Sus Contactos Que En Lo Que Dios Puede Hacer Yo Sé Que Las Relaciones Son Importantes Son Importantísimas Pero Cuando Uno Está Lejos Del Altar A veces La Gente Que Quiere Ayudar A Uno No Puede El Que Puede Ayudarte No Puede Porque Hay Resistencias Pero En El Altar Las Cosas Se Sueltan En El Altar Las Cosas Se Liberan En El Altar Las Cadenas Se Rompen En El Altar Los Yugos Se Pudren En El Altar Dios Quebranta Corazones En El Altar Peticiones De Años Llegan En El Altar Lo Que El Mundo Había Dicho Es Imposible En El Altar Dios Lo Hace Posible Usted Sabe Que Es El Altar Es Intimidad Es Relación Es Conexión Es Pasar Tiempo Con Él Es Que En El Día Usted Tenga Tiempo Para Estar Con Él Es Que Usted Sacrifique Un Momento Para Estar Con Él De Hecho Tal Vez Cambiaría El Término De Sacrificio Porque Estar En Su Presencia No Es Y A Veces Nosotros Preferimos A Través De Las Redes Sociales Durar Dos Horas Hablando Con Alguien Que Ni Conocemos Y Que No Va A Hacer Nada Por Nosotros Una Vez Vi Algo En Facebook Que Llamó Mi Atención Y Es Que Presentaron Un Funeral Y En El Funeral Habían Como Siete Personas Y El Comentario Era Tenía Cinco Mil Amigos En Facebook Pero Solo Habían Siete En Su Funeral No 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 Cambies Lo Eterno Y Verdadero Por Lo Efímero Y Pasajero No No Cambie Lo Lo Verdadero Por Cosas Circunstanciales Y Yo siento esto muy fuerte en mi espíritu Aquí hay personas que este año van a parir cosas que veían difíciles y como Dios lo hizo con Ana Lo va a hacer contigo y la penina que te irritó la penina que te afligió verá la visitación de Dios sobre tu vida la penina que está cuestionando la decisión que tú tomaste Esperó tanto tiempo para hacer eso Dios le va a cerrar la boca a la penina porque Dios trae honra a tu vida este año y esa palabra es para alguien traigo honra a tu vida este año 2019 traigo Traigo honra a tu casa porque lo vas a parir en el altar alguien se pone sobre sus pies en esta hora vamos bendice a Dios mientras te pones sobre tus pies Conéctate